¡Buenos días! Nos levantamos con alegría Esperamos que sí Yo y mi trapo del polvo Lo metí ayer a lavar Como estuve pasando el polvo Por el salón y eso Lo metí a lavar y lo voy a subir para arriba Lo dejo aquí ahora después Lo recojo Nada, quería abrir hoy el vlog Es viernes Y mi intención es como Llega el fin de semana Pues grabaros durante el fin de semana No sé si Porque hoy no sé si haré gran cosa Bueno, nunca es que haga gran cosa aquí en casa Nada más que trabajar y hacer cosas en la casa Lo normal Pero bueno, que digo Voy a abrir el vlog por si voy vloggeando Durante el fin de semana Si os grabo mucho, pues cierro el vlog Y si no, pues durante el fin de semana Os voy grabando Así es un vlog de fin de semana El del lunes Y nada, eso Fran está en una llamada de teléfono Con el equipo With Soul Yo estoy poniendo una lavadora De las sábanas y la funda nórdica De nuestra habitación Porque me encanta ponerla los viernes Y es que es como mi día favorito Porque ya el fin de semana te metes Ya que encima es viernes Te metes en la cama con las sábanas recién lavadas Así que estoy haciendo eso Yo creo que últimamente Donde más vloggeo es aquí Pero es que es donde Martín Pompas Me llevo todo el día poniendo lavadoras Y haciendo cosas Y sí Bueno, pues eso Que ya está Ah, y me voy a poner ahora A editaros el vlog De... Que subí el viernes Y mi mañana va a ser eso Voy a editar Porque me caigo Voy a editar Y luego me voy a poner con la clase de inglés Y no sé Bueno Os iré contando Pero ahora también voy a desayunar Porque hoy tengo hambre Normalmente me desayuno Un platanito o algo así Por las mañanas Pero hoy tengo hambre ¡Oh! ¡Uy! Te pitan los oídos Gracias Te amo Te amo He preparado mi maridita Dios mío Con aceite y sal Y una infusión De Full Energy No sé cómo se llama Energy no sé qué Ah, y por cierto Mirad Los wasaps Qué preciosidad Que vamos a traer ya Wissoul Ya solo falta Hacer las fotitos Pero van a estar disponibles En Wissoul Madre mía Es que son Aparte de grandes Son preciosos O sea, no me digáis Madre mía Es que me encanta Además el color y todo Qué chulada Bueno, ya os diré Cuando estarán disponibles En Wissoul Yo creo que ya para esta semana Que entra Pero es monísimo Monísimo Me encanta Lo tengo aquí Porque lo había estado cargando En la drusa Porque es de oxidiana negra Al final es un cristal Que tiene sus propiedades También Entonces Pues lo he estado liberando De las energías Que tenga Acumuladas De todas las manos Que habrá pasado Hasta llegar a las mías Y luego lo he estado cargando En la drusa Entonces Pues eso Pero Ay, además está fresquito Entonces aquí Para lo que viene siendo Las ojeritas Y todo Viene genial Entonces lo tengo aquí puesto Porque mientras edito O hago cosas Lo tengo en la mano también Así Tengo también este aquí Que es de Sunjita Pero Y que lo íbamos a traer También en la web Pero vimos estos Y nos gustaron más De momento Muchas de vosotras Me preguntasteis Por el de Sunjita Si lo íbamos a traer a la web Porque Para saberlo Pero Bueno Hemos traído este antes Porque me gusta más Me gusta más No es que el otro no me guste Pero Este me parece Este me gusta mucho Porque es como muy Volcánico Como digo yo Y queda muy chulo También en la decoración Como es mate Pero Pero si Este cuando lo vi Dije yo Uy Parece una patita De gatito Me encanta Una pezuñita Bueno chicos Pues nada Voy a desayunar Y voy a seguir Editándose el blog Que O sea De verdad Que locura Pone que Tengo un minuto De blog O sea Un minuto Una hora Chicos Ah no Si 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 Que locura Una hora Una hora No pero este es de hoy Entonces este lo quito Porque se me han colado dos clips Da igual Una hora Una hora y tres minutos Como puedo yo subir Una hora y tres minutos De vídeo Eso es imposible A ver como recorto O sea Una hora O sea Una cosa es Todo Siempre me dice lo mismo Yo siempre le digo Es que todo lo que digo Es importante Por eso me Qué malo Por eso dice eso Bueno Venga Corto y cambio Me voy para la oficina ya Me voy a pintar los lados Porque en realidad Pienso si me voy a ir Con la mascarilla Pa' que verdad Pa' que voy a llevarme el bolso Porque normalmente No me llevo ni el bolso Soy así de desastro Qué de cosas tengo en el bolso Este no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que me tenía que poner Esta chaquetita Que aunque sea más finita Así Porque Hace un frío O sea Es que en serio De verdad Yo quiero calorcito No me estáis ni viendo Que me voy a llevar Los discos duros Yo siempre tengo pañuelos En el bolso Este bolsito Así No me veis ¿Verdad? Sí Sé que no veis Que ¿Qué os estaba diciendo? Se me ha olvidado Que no me iba a pintar los labios Porque me iba a poner mascarilla Eso sí Que Ah Los discos duros Para que Miguel me los mire En la oficina Porque no sé que le ha pasado A mi disco duro Mi disco duro Me dice que tengo que reiniciar Que Resetearlo O sea Hacer una copia de seguridad Y yo Y tengo aquí Mi vida Mi vida Tengo aquí Bueno Del 2021 Porque cada año Tengo un disco duro diferente Pero tengo todos los vídeos De Youtube Este año Todo el material Un montón de papi Bueno Un montón de historia Y después compré este otro disco duro Y no me funciona Entonces Dice Tráeme lo que te lo mire Como lees un manita de to Entonces Se lo voy a llevar a la oficina Para que me lo mire Ya que tengo que ir Pues A ver si Porque es que Si no Es que este disco duro Me gasto un dineral para nada Así que a ver Como me explico Esto Mi mascarilla Mi mascarilla está Ah La dejo en el coche Vale Eso por ahí Y ya está Nos vamos Uy que frío Es que tengo el frío Metido en los huesos Pues nada chicos Me voy Nos vamos A la oficina Que tenemos trabajito allí Ahora nos vemos Os he dejado aquí Y aquí os recojo Acabamos de llegar De la oficina Son las 2 y 40 Las 2 y 40 Y No hemos comido ¿Qué vas a hacer pastita? Vamos a comer como los No lo sé Como los pájaros Tocatocatacai Porque Teníamos bastantes cosas que hacer Y grabar en la oficina Así que Pues ya está Estamos en casa Vamos a comer Encima Bueno yo me he quedado en la oficina y france ha ido antes al súper a comprar cosas de primera necesidad como papel higiénico no es que nos hacía falta ya ya lo sé por eso te digo pero también para no he hecho compra de emergencia no has hecho compra de emergencia no he hecho una compra de que hacía falta cosa porque llega el fin de semana y no sale nada bueno entonces nada que se va a decir porque se prevé que el lunes puede haber huelga de transporte entonces cuando prevén eso sabes cuando empiezan o cuando acaba en zona como necesitamos cosas a ver si va a afectar el stock de los supermercados y entonces pues nos vamos a quedar sin cosas básicas que necesitamos vaya que no tenemos entonces pues nada ha ido por eso francisco hacer la comprita que igual podríamos haber esperado para el lunes pero no hemos esperado porque decía falta cosas para el fin de semana sobre todo fruta todavía tengo he puesto esto aquí que lo he lavado como se enseñó esta mañana y no lo he guardado venga explica la parte de que venga pastel a ver salsa rápida un poquito de mantequilla en la base y añadido un bote de nata para cocinar un bote de nata para cocinar voy a poner un poco de mozzarella también voy a rallar un poco de parmesano y después le voy a añadir un poquito de sal pimienta blanca en este caso y un poco de una moscada y eso es lo que le voy a poner y así sale una salsa muy rica y rapidita de hacer para cualquier pasta que hagáis ya sea espagueti macarrones o una en este caso una pasta rellena que voy a utilizar llame llame y si queréis que la salsa no quede muy espesa un truquito es echarle un poquito del agua de cocción de la pasta qué presión no digo de rapidez te acostumbró a la presión culinaria ya esto se va moviendo y listo salsita para la pasta para la pasta riquísima rápida rápida muy bien estos truquis truquis que los enseña francisquita truquito de chef vaya toma ya toma pero vamos a comer es que en esta casa no os podéis imaginar la de fruta que comemos es que es una verdadera casa mira cómo está el frutero y compramos fruta fresca el lunes martes el miércoles el miércoles y estamos a viernes y no tenemos fruta o sea se compre como diez plátanos y quedan dos más más cosas es que devoramos devoramos la fruta en esta casa de verdad de verdad si no se me ve nada acabo de llegar ahora mismo y como tengo que subo desde abajo para arriba no hombre lógicamente no voy a subir de arriba para abajo hay que me están llamando que está diciendo que entonces se quito la secadora y lo puesto aquí y es que dios mío dios mío de verdad no hay nada que me guste menos que ya estoy intentando no decir que odie porque no me gusta usar esa palabra entonces que me guste menos un poquito menos que la pone bueno quitar y poner y tal la funda nórdica es que me quita toda la energía del cuerpo vaya y encima cuando la meto la secadora no se acaba de secar bien pero como está lloviendo afuera pues no puedo poner unas no puedo poner dejarla afuera para que se entonces lo voy a subir arriba y lo voy a medio ya le he puesto la sala porque no me entra todo lo ves esto no está seco seco del todo verdad francisco tócalo no está mojado o frío estás mojado está mojado está mojado de verdad yo nunca sé cuando está mojado cuando el primero de esa sensación que dices tú que será mojado frío yo siempre digo nada pero me dice esto que está mojado frío yo siempre le digo está frío siempre digo lo mismo yo creo que está frío otra vez no puede otra vez esto es de no meterle otra vez a la secadora mentiras mentales que nos hacemos a nosotros mismos pero esto sí este este en concreto está mojadito voy a quitar este puesto el aire acondicionado por esa la calefacción porque es que hace un frío fuera es que parece que estamos no sé en londres de lo oscuro que está el día y tal vamos está el día para ponerte el pijamita francisco esto es tuyo que hago te lo voy a llevar está el día para para ponerte el pijamita y y ya está y que te las den todas está el día para eso otra cosa es que que yo pueda hacer eso pero el día está para eso no si voy a no el pijama no me voy a poner porque realmente voy cómoda que mirar cómo voy yo hoy pero voy a tenemos cosas que hacer es mañana tenemos que grabar dos acciones para dos marcas entonces tenemos que programar todo bien el vídeo francisco y yo pero yo me voy a hacer un café y y ya está un poquito y después ya nos ponemos al lío del montepío y seguimos porque hoy es viernes hoy es viernes es viernes es viernes es viernes hoy hay pizza y peli y además como no nos ha dado tiempo en un mes casi de ver pelis pues tenemos yo tengo ya varias que nos pueden molar bueno ya tenemos una de disney plus no y luego os decimos cuál es voy haciendo la masita de lápiz ahora en un ratito para que se quede bien 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 sabes que está la campana puesta a no es la de esto que va a hacer batatas está haciendo batatas con la sí con la freidora de aire las batatas yo no la he probado pero el haya le flipan tan bueno eh hoy está el día hoy está el día el truqui truqui venga que está que lo regala venga a ver cogemos la freidora de aire ponemos en la base un papel de hornear vale ponemos dos batatas de tamaño medio intentamos que sean de tamaño parecido las dos ponemos la freidora de aire a 175 grados durante 90 minutos aproximadamente a partir del 75 vamos mirando abriendo de vez en cuando pues no vaya a ser que se nos pase y cuando acabe el tiempo listo para comer voy a llamar a voy a llamar a miguelito que que se va en media hora y tengo que hablar con él ah que me ha llamado para la ay que me lo como que ya me ha configurado ya me ha configurado el disco duro si es que me ha apañado lo voy a llamar espérate que si no llamo al grupo entero me ha configurado la cacharrita no serás tú el más apañado de todo málaga ya te lo he arreglado yo es que es que es lo más apañado es apañado no lo siguiente lo siguiente os voy a cambiar porque estáis sin batería chicos así que vamos a hacer un cambio acaba de pasar algo súper extraño ay 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 o sea no lo podéis o sea estoy así cortocircuitando porque estaba llevaba un rato hablando con vosotros enseñándoos que las batatas que mirad que pintón las batatas y la hemos probado en fin estábamos aquí de charleta y de repente han empezado a pitar los tamagotchis a tope y digo yo ay pero si el pero y dice fran es que se ha muerto el tamagotchi digo como se va a morir el tamagotchi si lo estaba alimentando y todo ahora mismo bien y de repente porque ha empezado pi pi pero un ruido todo el rato pi 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 y de repente la cámara se ha apagado se ha puesto negra y ha puesto error en la tarjeta no sé qué o sea ha sido súper extraño ha sido muy raro os juro que esto que ha pasado ha sido muy extraño estas cosas ahora nos pasan a nosotros pero de verdad que llevaba un rato hablando os estaba contando mi tragedia os estaba diciendo esto yo creo que ha sido súper extraño de verdad es que no sé cómo explicarlo porque además ha sido oh dios mío os juro que está pasando cosas muy raras o sea recordáis que os he cambiado antes la batería no bueno pues me ha salido como que la batería estaba agotada imposible o sea imposible porque estas baterías a mí me duran más ay dios mío francisquito pa colmo o sea que me ha dejado otra vez hablando solo pa colmo es que el mensaje que me ha salido antes era error en la tarjeta de memoria o sea súper extraño lo digo eso no no ha habido aquí algo una señal qué estás haciendo francisco lo estás reviviendo o cómo no lo tienes que restaurar otra vez no esto está llevando a huevos ay bueno ni tan mal otra vez van a hacer que os iba a decir que que os estaba diciendo que os estaba hablando de que llevo toda la tarde sentada en el ordenador porque tenía un problema con bueno tenía un problemita mi tragedia que he dicho no que el disco duro o sea como habéis estado esto le he tenido que dejar dos discos duros porque un disco duro no me deja es que otra vez repetir lo mismo me da un coraje de verdad porque internet que os estaba diciendo eso que el disco duro no me deja se me ha estropeado mi disco duro que tengo de dos teras en el que yo meto los vídeos talala de youtube papeles importantes todo eso para tener como muchas copias de seguridad total el tema es que este disco duro no me deja de repente no me deja pasar o sea no me deja hacer nada en el disco duro pero si me deja sacar las cosas del disco duro vale y me dice formatealo porque bla bla no se que total entonces tenía otro disco duro que no me funcionaba y ahora tengo que estar pasando de un disco duro al otro todo volcarlo para poderlo formatear que son dos teras imaginaos pero el ordenador que eso os estaba diciendo antes que es una no sé si es que es mi ordenador o que realmente eso no se puede hacer pasar o sea poner dos discos duros en el ordenador solo me deja tener un disco duro solo me deja abrir un disco duro porque si yo obtuviese los dos discos duros yo cojo y saco de aquí y lo meto aquí pero no me deja entonces tengo que sacar de aquí metelo al ordenador desenchufarlo meter el otro pasar los vídeos y así poquito a poco porque encima mi ordenador está petado entonces tampoco puedo sacarlo todo de golpe y meterlo todo de golpe entonces llevo toda la tarde con esa con esa liada y ahora encima pasa eso no lo sé no lo sé no lo sé pero están pasando cosas muy raras muy raras total que la batata está muy rica chicos muy rica muy rica y la he hecho como os hemos dicho en la freidora de aire así que nada vamos a comer pisita hoy va a cenar yo me voy a duchar que me tengo que lavar el pelito y todo así que voy ya metiéndome en la ducha esta gatita este es su sitio está aquí ella más feliz que una perdiz y William está en el baño guau como se ha puesto ves es que si la ponemos con muchas horas de antelación cuando la ponemos con mucho tiempo luego se queda la masita así y peliculita comiendo pizza yummy yummy que bien pues me voy a meter en la ducha me voy a meter voy a quitar esto que he estado grabando un reel también antes un tiktok voy a meter esto aquí por nada me voy a meter en la duchita está chico no? está facherito no? bueno mirad esto por favor madre mía pizza de ricota nueces y un poco de miel de disfrutones pizza de disfrutones de la vida que hijo? que estas comiendo? para hacerte un niño grande verdad? muy bien saluda a la afición que mi amor? pues nada esta de exámenes bueno osea no ha empezado esta estudiando para los exámenes que empieza el día? 22 o 23 no se que cae lunes pero yo empiezo un día antes los exámenes que todo el mundo porque? porque el exámen de arte de arte son 10 horas 10 horas tu clase no? solo los que hacemos arte ah vale que quiere decir que claro que solo su clase hace arte entonces depende mi clase clase no hace arte todo pero por eso osea se reparten bueno la clase de arte queremos decir no su clase la clase de arte ay te echan de menos el haya porque no sale el haya porque no sube a youtube porque no se que el otro día estaba diciendo que quería grabar un vídeo con la amiga con la amiga inglesa pero no saben que grabar entonces esta un poquito así bueno ya veremos si vuelve o no vuelve algún día algún día si cuando este motivada es que ahora esta muy como los exámenes esto lo otro la verdad es que ya estos cursos claro cuando era mas chica no tenia tanta responsabilidad pero ahora otra madre mía que maravilla por favor que peli vamos a ver laia que peli vamos a ver has elegido peli si yo nunca me quedo a ver la peli alguna vez si pero pero como no le gustan las pelis que vemos nosotros yo prefiero ver mi serie si esas cositas que te pasa William que dices miras me he peinado no juzgueis no me he juzgado madre mía me veo como un porque resulta que me pongo el pelo así el día que me lo osea si me lo voy a hacer por la noche me hago la el el la onda mucho más marcada para que como me meto en la cama sobre todo esto de aquí que luego me caiga y se me quede bien que te pase la ya va boseando ya no? babeando total que eso que por eso esta cara nada que mmmm yo pensaba bloquear ayyyy ay mi niño ay mi niño que dice los caramelos chicas esta muy grande eso porque comes muy bien verdad? claro que yo pensaba grabar el fin de semana pero es que ya he grabado un montón hoy así que pues hoy subo un vídeo y ya los grabo para que tengáis el miércoles vídeo también así que nada chicos mañana tenemos día movidito porque tenemos trabajo por la mañana y después por la tarde vamos de cumples en plural si voy a poner un vinito que? lo del escape es una sorpresa todo lo del grupo la hemos cagado el grupo oye mira que lo pensé mañana vamos al escape pero es que a mi la madre no me dice no vamos a casa mi abuelo y decimos no si tu madre nos ha dicho no se que y digo yo no pero si antes en el colegio cuando salimos en el coche mi madre me dijo que tu madre había dicho que íbamos a ir a una escuela ay de verdad y dice vamos a ver vosotros somos pero vamos que lo que sois mortales porque si es a la primera pero si el a la primera dice que vais a casa la abuela os calléis porque algo pasa ya pero me escribe el lucas que probablemente yo creo que la hemos cagado que era la sorpresa y cambio de tema y yo entonces empieza el crimen el grupo y digo bueno no es mentira es mentira claro obviamente si dice que vamos a casa tu abuelo pues claro tu abuelo que quiere? que tal esta? que dice que quiere? que tiene un pijama como tu un pijama como yo este niño tiene obsesión con los pijamas y las cosas de verdad la ropa ay que me va a salir el diseñador eh? me va a salir diseñador mi niño ay orgullo de su madre eh eh? vas a diseñar tu los modelitos de tu madre? ella no esta madre eh? me va a maquillar me va a diseñar es que 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 vamos que fantasía yo no se tiene un esto con los pijamas este dice que no le gusta y entonces esta obsesionado con quitárselo mira y se quiere la maya esta sucia no se que le pasa con los pijamas bueno con algunos pijamas que que? entonces me disperso esto es me dice esto el haya de lo del escape room creo que una sorpresa le hemos cagado cambio de tema cambio de tema y yo intentaba cambio de tema yo en plan bueno se queda la lía parda la rubia siempre pero que yo no he sido la única yo no he pensado vamos pero que la madre podía haber dicho es una sorpresa para álvaro a mi no me ha dicho nada ay 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 ¿Cómo es mi pijama? Si yo llevo puesto el pijama gris Y esto que me lo pongo porque me entra fresquito Y me lo pongo De verdad Total, Elaya El de la tormenta es el que vamos a ver La de la tormenta, ¿no? En la tormenta, ¿cuál era la que íbamos a ver? Esta es una de las películas Sí, esa es la que dijimos En la tormenta ¿Y cuál más? ¿Qué? Esa está en Disney Esta West Side Story Esta también está nueva Esta también está nueva Pero esa se hay que pagar No, no, ninguna Es que nosotros a veces vemos Ah, porque no es iTunes, claro Eso, en iTunes y pagamos, la alquilamos Ah, bueno, a veces la compramos Y es una de William Sí, eso es Yo te lo voy a comer, chicos Que se me va a enfriar la pizza Y siempre me lío igual Que muchísimas gracias por vuestros comentarios ¿Qué? Me han motivado muchísimo en el vídeo anterior En el vídeo que he subido hoy Que es el anterior a este, el del viernes De verdad que bonito soy Y no puedo agradeceros más Que haya personas tan bonitas Detrás de la pantalla Viéndonos De verdad no sabéis lo que nos llena el corazoncito Porque saber que hay personas Que vibran como tú ¿No? En el otro lado de la pantalla Es precioso De verdad que sí Gracias, gracias, gracias Y nada Que os leo Así que dejadme un comentario Y ya La has quitado La he hecho a mi discurso La he hecho a mi discurso Ya está Total eso chicos Que gracias de verdad De corazón Que os leo Que os leo Y nada Contadme lo que queráis Algo de vuestra vida De lo que queráis Lo que apetezca Si no os apetece contarme nada Porque no sabéis que contarme Me dejáis un emoji Williamcito Y nada Vamos a brindar por los carameluchis Chinchí Olé Por vosotros Hasta el próximo vídeo Poned la cara que va Que va Adiós ¡Gracias!